España ha reducido aproximadamente una cuarta parte de su contaminación por gases de efecto invernadero desde 2005, año en que entró en vigor el mercado de emisiones en Europa. La contaminación per cápita ha bajado todavía más, un 30%, y la actividad que más ha contribuido a este éxito es la de la generación de electricidad. La Fundación Naturgy ha recopilado los datos oficiales más recientes, disponibles hasta 2018, en un estudio encargado a la consultora de cambio climático Leaking Carbon Hub. Necesitamos menos emisiones de gases de efecto invernadero para generar riqueza. Quiere decir que estamos desacoplando la economía española de las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero. El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero sitúa la generación y consumo de energía como la principal fuente de emisiones del periodo, con el 75,5% del total. Esta categoría engloba el transporte, el más contaminante con un 24% de las emisiones totales, la generación de electricidad, con un 21%, el uso de combustibles en instalaciones industriales, con un 13%, y el ámbito residencial, comercial e institucional, con un 8% de las emisiones totales. Además del sector de la energía, el informe recoge datos en otros tres sectores. Los procesos industriales, con el 10% de las emisiones totales, la agricultura y ganadería con el 10,5% y los residuos con un 4%. El análisis año a año nos muestra cómo ha ido cambiando el reparto de pesos. En 2018, el transporte aumentó hasta representar el 27% de las emisiones, mientras que la generación eléctrica redujo su cuota hasta el 17,8% del total. Se ha producido de una manera muy rápida un incremento en la eficiencia de las nuevas formas de producción de energía eléctrica y quizás el desafío que nos queda por delante tiene que ver con los sectores difusos y dentro de estos sectores difusos el ámbito, por ejemplo, del sector del transporte. De hecho, la generación eléctrica es la actividad que más ha mejorado en España y emite la mitad de gases de efecto invernadero que en 2005. Le siguen los hogares con un 30% menos, mientras el transporte ha vuelto a contaminar más en los últimos años de la serie analizada en el estudio. España, tras la adopción del Protocolo de Kioto, se comprometió a limitar sus emisiones entre 2008 y 2012 a un aumento no superior al 15% respecto al año base 1990. Aunque las emisiones superaron ese valor, se cumplieron los compromisos adquiridos utilizando, al igual que otros países, los mecanismos flexibles contemplados en el citado protocolo. El Gracias por ver el video.